Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a sábado 3 de agosto del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España Internacional. Espero que todos estéis pulsando el botón de like totalmente gratis para apoyar la sección. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Muy importante que me sigas en el canal Sergio Life donde está viendo muchísimo contenido y que lo está petando últimamente sorprendentemente. Y si quieres apoyar un poquito más a este canal, hazte miembro viril como la gente que se pasea por aquí arriba. Vamos a empezar con partidos importantes que se juegan en el día de hoy, porque empiezan ya algunas de las temporadas. Cuidado, eh, oficiales. Aquí tenemos, señoras y señores, en Turquía se juega la Supercopa a las 7 y 45 de la tarde Galatasaray Besiktas. Buen partido. Y también tenemos la Supercopa Portuguesa a las 9 y cuarto de la noche Sporting contra Fútbol Club Porto. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos en el diario y mes independentista de Cataluña, el diario La Sportiu. Y aquí tenemos la portada, señoras y señores, y dice el titular, del Maresma al Olimpo. Florian Trittel triunfa en los 49ers de Vela y consigue la primera medalla de oro catalana en unos juegos desde Río 2016. O sea que han pasado ya 8 años, eh. El regatista de San Andréu de Llevaneras completa con el cantábrico Diego Botín una competición impecable, eh. Pues muchísimas felicidades, eh. Por fin España consigue una medalla de oro, eh. Ya tocaba, eh. Ya tocaba, eh. Ya parecen que empiezan a caer un poquito las medallas y la primera de oro para Florian Trittel y Diego Botín. En Vela, que es un deporte que yo creo que es el más exitoso a nivel olímpico para España. Es así, ¿no? Con la Vela siempre conseguimos cosas. Así que felicidades, eh. Abajo la de Marchand, 4 golpes maravillosos. El Occitá se impone también en los 200 metros estilos con récord olímpico. Y asume el póker de títulos individuales en un ambiente espectacular, eh. 4 oros, eh. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, señores! También hablan de que el equipo español masculino de básquet pierde contra Canadá y queda... ¡ELEMINATED! Ya he estado diciendo desde el principio de la competición que la cosa pintaba mal con el baloncesto. Estamos teniendo bastante bajón con esta generación, eh. Que ha llegado después de una generación que ha dado tantos y tantos éxitos. Que es histórica para este país y claro, pues ahora la siguiente le va a costar, ¿no? Seguramente haya que esperar un poquito para que volvamos a tener éxitos. Pero los volveremos a tener, estoy convencido. Porque la cantera rinde bien. Significa eso que la materia prima existe, ¿vale? También le hablan de Mechal. Busca en la repesca el acceso a las semifinales del 1500 metros. Y Fermín guía a España hacia las semifinales con un triunfo contra Japón. 0 a 3. ¡Qué jugador, Fermín, señores! ¡What a player, man! Unbelievable. ¡Qué golazo metió, vale! En fin, nos alegramos por la selección española. La verdad que si hubiera ganado Japón tampoco estaría triste, debo decirlo, porque soy pro-Japón total, eh. Pero bueno, pues nos alegramos por España y que gane la media de oro si puede, ¿no? Arriba hablan del Barça y de Uriol Rumeu camino de retorno hacia Girona. El centrocampista Ebreng deja la gira por acelerar la cesión al conjunto blanqui-rojo. ¿Va a volver Uriol Rumeu al Girona? Parece ser que sí, señoras y señores, después de una temporada donde, bueno, pues empezó teniendo confianza por parte de Xavi, pero la perdió muy rápidamente y nunca más la volvió a recuperar. Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que le vino grande el Barça, le vino grande. No es lo mismo el Girona que el Barcelona, esa es la realidad, ¿no? También hablan del amistoso Barça-Real Madrid que se juega esta madrugada a la una, señores. Atención, con Fermín en el récord, dice aquí. Los jóvenes quieren el protagonismo que tuvo el andaluz el año pasado, eh. Bueno, ya sabéis que cada año últimamente estamos teniendo un clásico en Estados Unidos, amistoso, de pretemporada, en la Soccer Champions Tour. Este año también va a ser, esta madrugada, un partido que no sirve absolutamente para nada, que el que gane, pues, no le va a quitar el sueño a nadie. Alguno va a aprovechar para sacar pecho, pero vamos, a mí no me dice absolutamente nada, porque el año pasado el Barça no ganó 3-0, 3-0 ganó el partido. Para mí bastante injustamente por lo que se vio en el campo, pero al final la pegada es la pegada y el Barça la demostró. Y ya sabéis que al término del partido salió Carvajal diciendo, bueno, esto no ha servido, esto no sirve para absolutamente nada, luego durante la temporada les vacunaremos. Y cumplió la promesa, los vacunó, es así, ¿no? Así que, bueno, pues disfrutemos del clásico, esperemos que sea un bonito espectáculo, eh. Y, bueno, pues ahí queda, el resultado es lo de menos. Sobre motor, Aleix Aspargaró hace el segundo mejor tiempo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí la portada está dividida en dos trozos. Dice el titular, el primer, y luego vemos aquí dos cosas. En la banda izquierda veremos el primer oro. Diego Botín y Florian Trittel consiguen la primera medalla de oro para la delegación española en los 49ers. Y luego a la derecha vemos a Flick, traidor del Barça, dice, el primer clásico. Barça y Madrid miden sus fuerzas en New Jersey en el debut de Flick como técnico blagorana ante los blancos. Por cierto, bueno, luego lo diré si no sale la noticia en las portadas, eh. Porque de verdad, vaya palo, eh, vaya palo. Abajo Uriol Rumeo regresa a Barcelona y saldrá cedido al Girona. Volverá a estar a las órdenes de Michel. Sobre tenis, cita con Jogic por el oro. Venció a Auger Aliasime 6-1-6-1, hablando de Carlos Alcaraz, que no lo dicen. O sea que la final será Carlos Alcaraz contra la nova Djokovic. Una final brutal, ¿vale? Brutal. Sobre baloncesto, Canadá termina con el sueño. España 85, Canadá 86. Estuvo ahí, eh. Estuvo ahí, eh. 86 o 88. 88, ¿no? Bueno, estuvo ahí la cosa, ¿vale? Pero siempre estuvimos ahí por debajo, intentando alcanzarles. No había manera. No pudo ser, ¿no? También le hablan del España 3-Japon 0. Fermín marca el camino de las semis. Por el camino que llega Belén. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitivo... Y aquí hablan de oro. Y vemos aquí a los dos veleros, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Diego Botín y Florian Tritt, el dúo del 49er, ganan el primer oro español en París. Se trata de la vigésimo segunda medalla olímpica para la vela. Exitazo brutal, ¿vale? El deporte más laureado en los Juegos Olímpicos para España, ¿eh? Lo he dicho, ¿eh? O sea, en vela siempre conseguimos cosas buenas. O sea, que es algo que se nos da bien. Es así, ¿no? Tenemos buenas playas, buenos mares, ¿eh? La gente practica. Bueno. Sobre tenis, Carlos Alcaraz asegura otro metal y se cita con Jogovic en la final. Sobre boxeo, éxito de Ayub Gatza. Que será como mínimo bronce, ¿eh? Como mínimo, pero puede ser más, ¿no? Sobre España-Japón, 3-0. Fermín lidera el pase a semifinales con dos golazos. Abajo hablan de el clásico de verano. En su primer duelo ante los blancos, Flick podría dar minutos a Kundo Ganter, Stegen, Rafinha y... Una raya blanca, una línea blanca me lo tapa, ¿no? No sé quién será el último. Y Uriol Romeu deja la gira para firmar por el Girona. Vamos a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí también vemos a los dos grandísimos deportistas que han conseguido el oro. Dice, ¡a toda vela! Botín y Trittel rematan su triunfo en 49er y le dan el primer oro a España. Alcaraz arrasa a Auger Aliasime, se asegura la plata y jugará la final contra Djokovic. La roja tumba a Japón, 0-3. Con un doblete de Fermín y se medirá con Marruecos en semifinales. Cuidado con Marruecos, ¿eh? Que están fuertes en el fútbol, ¿eh? Están fuertes. También hablan de que el boxeo con Gatfa ata la octava medalla, ¿eh? Oye, estamos pegando un buen subidón, ¿eh? Es el momento de aprovechar la ola, ¿eh? Arriba hablan de samba para el clásico. Rodrigo y Vinicius harán compañía a Hendrick en el Madrid-Barça de cada verano. Ter Stegen y Lewandowski apuntan a titulares. Cuidado, ¿eh? Ya han regresado los brasileños a entrenar, ya sabéis. Y tendrán minutos. ¿Veremos el tridente de titular de brasileños? Nada será como ustedes esperan, señores. Sobre baloncesto, Canadá despide a la familia y a Rudy. Y España se marcha de los Juegos con honor tras pelear hasta el final en el último partido de su capitán. Hombre, con honor, con honor, quedamos últimos de grupo. Se perdió por poco, pero últimos de grupo, señores. En fin, Rudy se despide del baloncesto. Una tristeza, pero bueno. En esta vida todo termina, ¿no? Nada es para siempre, como diría la serie. Vamos directamente al diario de Tebas, al que Leif y Gilmarín, el macho lista, el diario de marca. Y aquí hablan de el primer oro. Diego Botín y Florian Trittel, brillantes campeones olímpicos en Four Niners. Medalla número 22 en vela en la historia de los Juegos. Quinto metal para España. Oficialmente tenemos cinco, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos tres más asegurados. Es así, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Arriba hablan de Alcaraz y Jogovic. Final de lujo. Los dos favoritos se medirán mañana tras deshacerse de Auger, Aliasime y Musetti. Sobre el tenis de dobles femenino, Buxa y Sorribes lucharán por el bronce en dobles. Perdieron ayer en semifinales, una lástima, la verdad. Y vamos a ver si podían conseguir el bronce, por lo menos, ¿no? También hablan de doblete de Fermini a semifinales. Marrecos será nuestro rival por un puesto en la final. Sobre Canadá-España, la familia lo tuvo a tiro en el adiós de Rudy. España no pasa a cuartos tras caer ante Canadá. Sobre Alemania-España, 33-31 favorable a Alemania. Los hispanos todo o nada ante Croacia. Pierden ante Alemania y tendrán una final mañana. Estamos de bajón, ¿eh? Porque fíjate que balonmano también es un deporte que se nos da muy bien, ¿no? Los deportes de equipo siempre se nos da bien. Y últimamente, mira, baloncesto estamos en picado. Balonmano parece que tampoco estamos en el mejor momento, ¿eh? Qué problema, de verdad, ¿eh? También hablan de Ayub. Asegura un nuevo podio en boxeo. Abajo León-Marshan, impresionante. Cuarto oro y cuarto récord olímpico. Esto es ciencia ficción, ¿eh? Ciencia ficción, señores. Vamos al Supermierda, el diario que ver huele de todos. Y hablan de a toda vela. Diego Botín y Florian Trittel consiguen el primer oro en la clase 49er de vela y disparan en España en el medallero de los Juegos Olímpicos, ¿eh? El conseguir un oro hace que subas un montón de posiciones. Es así, ¿no? Porque esto, el medallero va ordenado por los oros. O sea, puedes tener 500 medallas de bronce, que con que tengas una de oro ya están más arriba. Es de loco, pero es así, ¿vale? Es así. Sobre boxeo, José Quiles busca la medalla ante el campeón del mundo. Ayub Gaza asegura otra presea tras meterse anoche en semifinales. En 92 kilos. ¿Qué más tenemos por aquí? Alcaraz se jugará el oro con Djokovic. Sorribes y Buxa pierden en semifinales y lucharán por el bronce. Sobre fútbol, Diego y Mosquera están en semis. De verdad, esta gente solo piensa en los jugadores del Valencia. España le da igual, ¿vale? Le da igual. Sobre baloncesto, la familia cae en la primera fase. Sobre el baloncesto, 3x3 semifinales. Semifinales a tiro para Igueravide y Vega Jimeno. Cuidado, ¿eh? Baloncesto 3x3, ¿eh? O sea, está el baloncesto normal y luego 3x3. Igual a 9, ¿no? Sobre gola y playa, sin necesidad de repesca, Pablo Herrera ya está en octavos. Abajo hablan de la pretemporada del Valencia. Hoy se enfrenta contra el Leeds United a las 4. Dani Gómez viaja y Baraja se queda sin extremos. Peter Lim vende sus acciones del South Fork City. A Gary Neville, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es una pista para decir, ¿voy a vender también el Valencia? Nada será como ustedes esperan. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Sobre el Nottingham Forest 0, Villarreal 0, lesión de Foyt y portería a 0. Y amistoso hoy entre Levante y Villarreal B, Pablo Martínez, cuestión de estado. No sé a qué se refieren, pero bueno. Vamos directamente al estadio. Monchi te agarra del cuello. Aquí tenemos la portada y hablan de peligra. Mientras que el fichaje de Agumé está encarrilado, el del delantero Leandro Antonetti se complica por la negativa del Sevilla a pagar lo que Lugo pide por su traspaso. Oye, pero lo de Agumé sale todos los días. Coño, poner algo nuevo, ¿no? Y lo de Antonetti ni había salido ninguna vez. Y es algo nuevo, ¿no? Bueno. Abajo hablan del primer oro y hasta aquí. Diego Bottini y Florian Tritl logran el primer oro. Y España se asegura dos medallas con Carlos Alcaraz y Ayub Gazda. También hablan de la rojita, ya huele a medalla. Bueno, ayer más que rojita era amarillita, ¿no? Lo vestíamos con ese amarillo chillón. Dos golazos de Firmini y otro de Abel Ruiz. Ante Japón dan a España el pas a semifinales donde espera Marruecos. Sobre baloncesto triste. Adiós a un mito del básquet. España cae 88-85 ante Canadá. Se despide de París 2024 y con ella dice adiós Rudy Fernández. Arriba hablan del Betis. Dice el Betis ya tiene claro el sustituto de Petzela. El Betis echa cuentas para atraer a Vitao ante la más que probable salida de Petzela. Vitao maravillado. Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa francesa. Que lo están petando las olimpiadas los franceses, ¿eh? Dice el titular. Un día de glorias. Con el tercer título individual de Teddy Reiner, la cuarta medalla de oro de Léon Marchand y un triplete de títulos de BMX, el deporte francés vivió la mejor jornada de su historia olímpica. Están que lo parten, ¿eh? Están que lo parten, señores. Felicitamos a los franchutes. Vamos directamente a la Gazzetta de los Sport Italia y aquí hablan de el Rey Jacobs. Dice aquí, aquí está de nuevo. El Rey Jacobs defiende su trono en los Juegos. Desde las 11 y 45 de la mañana, la serie es de 100 metros lisos. Comienza la persecución del Superbis. Ali también sueña. A partir de las 7 y 35 de la tarde, final de Fabri en el peso. Más arriba vemos a Zielinski, nuevo fichaje del Inter. Dice, exclusiva Zielinski. Inter, te traigo asistencias y goles. Nuestro centro del campo no tiene rival, dice él. Por eso la Champions es posible, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se ve favorito para la Champions. Ve posibilidades de ganarla y, bueno, pues vamos a ver qué aporta Zielinski. El año pasado jugó muy poco desde que anunció que se iba a marchas del Napoli, ¿no? Así que necesitará pillar la forma de nuevo. Vamos directamente a la prensa portuguesa. Tenemos aquí el diario récord. Y hablan del amistoso entre el Benfica 0, Fulham 1. Dice, ¡Aguia a los postes! Benfica sufre la primera derrota en el fin de la pretemporada. Prestianini volvió a mostrarse y acertó en los dos postes. Equipo de Marcos Silva ganó trofeo do Algarve. Palabras de João Mario. Vencer no era o más importante. Vencer no era lo más importante. Bueno, eso lo dices normalmente cuando palmas, ¿no? Porque cuando has ganado no has dicho eso, ¿no? También vemos aquí al presidente Rui Costa. Dice, salida de João Neves no agrada a nadie. También dice, no diría que João Félix es un caso cerrado. ¡Caso cerrado! Todavía no. Renato Sánchez viene con todas las fuerzas, dice también Rui Costa, ¿no? También hablan de la Supercopa Clásico de Abertura. Sporting contra Fútbol Club Porto, ya sabéis. Rivales deciden primer título de la temporada. Palabras de Rubén Amorín. Responsabilidad está de nuestro lado. Y Víctor Bruno dice, es un partido brutalmente competitivo. Bueno, veremos quién se lleva la Supercopa, ¿eh? Sporting o Fútbol Club Porto, ¿eh? Yo veo al Sporting favorito, ¿eh? En este caso, pero bueno, el favoritismo ya sabéis que en el fútbol sí ve de poco. Vamos directamente al diario de Argentina. Y aquí hablan de corazón partido, ¿eh? Como diría aquí Alejandro Sanz, no hay medalla. La selección durmió de entrada. A la reacción le faltó el gol. Francia le ganó 1-0 y nos deja un gran dolor. Mascherano elogió al equipo. No hay nada que reprochar. Francia 1-1, Argentina 0. Argentina queda fuera de los Juegos Olímpicos en el fútbol, señores. También hablan de perdió el volei. Final de un gran ciclo. El 0-3 con Alemania cierra una etapa inolvidable. Le deja a Conte y de seco lo medita. Vamos directamente al diario líder de Venezuela para finalizar la sección. Un saludo para todos los venezolanos y mucha fuerza. Dice el titular Jocelyn finalista. En una carrera muy inteligente y con un gran remate, la caraboleña terminó octava en su serie y el lunes disputará la batalla decisiva en los 5.000 metros, ¿eh? Ya veis que ya ha empezado el atletismo, que es lo importante en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pues señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de la sección. Recordando que esta madrugada estaremos aquí comentando el clásico, ¿vale? Así que no os lo podéis perder. Primer clásico de la 2024 barra 25. Y bueno, pues vamos a ver si juegan algunos de los jugadores que se han incorporado, como Vinicius, Rodrigo y compañía, ¿no? Y en el Barça lo mismo. ¡Feliz Navidad para todos! Sigan apoyando a tope. Suscríbanse al canal Sergio Life también. Un piquito. Nos vemos. Nos vemos.